¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es eso de que por mí? No hay nada que entender, Gloria. Altagracia está diciendo estas cosas, bueno, porque tú eres mi hija, ¿ves? Y lo que no quiere es que sigas con la preguntadera. Yo respeto tu silencio, Altagracia. Y mi hija Gloria también. No, 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 mamá, es si te apelaste. Yo sí quiero que Altagracia me explique bien eso que acaba de decir. ¿Cómo es eso que todas las cosas que estás haciendo son por mí? Cada vez que a mi mamá le dan esas crisis de nervio, mi papá la meten en la clínica dos y hasta tres meses. ¿Tú sabes algo de eso, Berenice? ¿Tres meses? Yo no sería capaz de estar todo un día encerrada en esta casa. Imagínate tú, tres meses. Pero es que Ludovico sí está bien pasado, ¿no? Imagínate tú. Mira, yo que tú le preguntaría cuál es el nombre de la clínica. Pero si le he preguntado mil veces, él no quiere decirlo. Y cada vez que le pregunto, me dice que ellos se encargan de ella. Ahí está el problema, que los demás se encarguen de todo. Ludovico lleva años controlando nuestras vidas. Ojalá que con la llegada de Altagracia todo esto cambie. Y va a cambiar. Eso es un hecho. Entiende que hay cosas que no deben saberse. Que no valen la pena, que no tienen sentido. Acéptalo. Es así y no hay vuelta atrás. Yo no sé cuál es el misterio que ustedes se traen. Andan como una escondedera. ¿Por qué tienen que quedar enterradas las verdades? Pero bueno, chica, deja la necedad. De Altagracia fue muy clara. Ella no quiere remover nada. No preguntes más. ¿Pero por qué, mamá? Ajá, porque todo lo de ustedes es un misterio. Ustedes andan como una escondedera que a mí no me gusta nada. Que si no puedo hacer el documental, ¿por qué no puedo preguntar nada? ¿Por qué no, Gloria? ¿Por qué eres tan terca, me tienes hostilada? Está bien. Haz lo que te dé la gana. Averigua. Haz el documental. Pero no digas que no te lo has de ti. Y conmigo no cuentes. Gloria. Gloria, entiende que... Altagracia. Ya. Tienes razón. Disculpa. Gloria. Gloria. Entiende que todo esto me duele muchísimo porque... Porque te quiero. Pero qué se hace si está tan empeñada. Soledad, amor, a la... Soledad, amor, a la... Si. Si. Gracias.